Buenas a todos ahora sí que vamos a ver qué es un producto usado así que bueno como siempre estoy en eeuu para la gente que me estaba preguntando bueno cómo comprar cosas así electrónica por mayor y todo eso así que te voy a estar explicando los pros los contras de comprar cosas usadas así que voy a estar hablando voy a hacer tipo como una playlist hablando de todo esto así que si vos querés cualquier cosa puede saltar y puedes reproducir el vídeo en 3x 5x o 2x para aprender mucho más rápido así que bueno yo ya había hecho anteriormente en el vídeo anterior que es nuevo ahora vamos a estar hablando qué es usado así que bueno vamos a ver qué es usado obviamente son términos que por ahí son muy usados y por ahí la gente los tiene como que ya sabe pero bueno voy a explicar esto sobre todo cuando uno compra electrónica así por mayor en este por ejemplo tech liquidators o si no tenés otro que se llama b store hay varios si vos querés entrar en mi grupo de compras que podés entrar acá esta es mi página web ahí yo te paso el listado de todos los proveedores entonces acá vos podés comprar por lo que vos quieras no sé querés comprar televisores querés comprar no sé discos rígidos lo que quieras acá tenés electrónica bueno acá tenés un poco de todo para que veas entonces bueno qué es usado usado es un producto que fue usado o sea que lo usaron por ahí dos tres meses cuatro meses sobre todo en best buy que destacan en eeuu que ahora te voy a mostrar esto es obviamente está apuntado a cuando uno compra cosas por ello usadas de estas de estas empresas que son gigantes que venden millones y millones de dólares en electrónicos y bueno acá tenés de todo o sea venden de heladeras venden computadoras laptops lo que sea entonces qué es lo que ocurre normalmente vos tenés la persona que va a comprar este producto lo usa no sé dos tres meses no le gustó o lo que sea y después lo devuelve tenés diferentes tipos de empresas tenés empresas por ejemplo lows que es una empresa que vende normalmente cosas de hardware o sea tipo ferretería una cosa así y después tenés home depot y después tenés otros tipos de empresas que normalmente te dan 30 días para que vos uses el producto y si si te gusta te lo quedas y si no lo devolves y después tenés lows que te dan un año que es increíble o sea te dan un año para que vos uses el producto si vos y por alguna razón no querés el producto más lo devolvés y ya está entonces eso es usado entonces normalmente cuando vos compras cosas usadas vas vas a van a parar normalmente en este tipo de sitios como por ejemplo acá tenés vstok entonces después tenés tech liquidators como había te había mostrado anteriormente entonces vos podés comprar todos estos lotes así de remates por mayor ahí como puedes ver acá ahí tenés por ejemplo esto acá te dice que no está inspeccionado así que ahí tenés una caja gigante electrónica tiran de todo ahí adentro y bueno la gente obviamente oferta por esto ahí como puedes ver ya tenés gente que está ofreciendo por este tipo de productos y listo entonces de esa manera lo compras y ya está normalmente las cosas usadas tienen garantía bueno por lo menos garantía de 30 días te dan por lo menos acá en eeuu vos te lo compras compras un celular compras el televisor compras lo que sea y vos sabes que el producto va a funcionar si vos compras otro tipo de producto que voy a hablar otro vídeo por ejemplo salvage o que son los productos salvados normalmente agarraron el televisor lo tiraron así y pum cayó y seguramente la pantalla se rompió o no sé por ahí lo mandaron por correo y en el viaje se golpeó se rompió algo así y se lo devuelven entonces esos son los productos salvage pero bueno o salvados pero eso es otro para otro vídeo nada que ver estos son que son usados los usados funcionan después tenés diferentes tipos de usados por ahí tenés tenés usados al grado a b c y bueno normalmente los que son los que son grado a es sería casi nuevos es como si fuese en cero kilómetros yo he comprado usados y no he tenido o sea usados en grado a y se ve perfecto o lo que le dicen refurbish sino a veces puedes tener diferentes tipos de de problemas de rayones o algo por por el estilo así que ahora te voy a estar mostrando para que veas justo tengo había tenido otra otra pantalla acá está esta es la que yo te decía que tenés por ejemplo igual esto es más lo que es refurbish o lo que es remanufacturado ahí tenés por ejemplo a que bueno ves el producto está perfecto no tiene ningún golpecito no tiene nada después tenés el producto grado b que por ahí tiene acá algunas marquitas como puedes ver ahí tiene alguna marquita algunos detalles algo así y después tenés el c que está pero lo pasó un camión por arriba que bueno obviamente ya tiene más marcas por todos lados puede tener vistes por ahí rayada la pantalla y todo eso sigue normalmente lo que es usado te puede llegar a encontrar ese tipo de cosas que también lo mar lo mandan así con con el refurbish es el refurbish usado a veces el refurbish es tipo agarran el mismo producto lo reparan si es que tiene algún problema y te lo mandan para para la venta y listo así que bueno esa es un poco la idea si vos tenés vender cosas usadas está bueno el producto todo lo que es usado normalmente en latinoamérica tiene mucha más salida que el producto nuevo porque obviamente la ventaja es que tienes con el con el usado que salen más barato y la gente como tiene menos poder adquisitivo obviamente va a tener más acceso va a ser más fácil para ellos para poder comprar ese producto que comprar el producto nuevo con el producto nuevo es como que no hay mucho para poder negociar porque vos el nuevo es vos decís bueno compro una memoria sd nueva o compro no sé acá una linterna nueva por ejemplo de milwaukee y no hay mucho o sea no hay mucho margen el margen normalmente es más más limitado en cambio el usado si el usado lo conseguiste medianamente en buen estado grado a lo vas a poder vender mucho mejor en cambio por ahí si compras para gente que no le importa o que tiene el poder adquisitivo muy 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 bajo compras un grado c que está medio este rayado que tiene así problemas y todo eso que la gente bueno mientras que funciona le funciona y ya está entonces ahí vos puedes venderlo puedes sacarle un margen mucho más grande y ya está por ejemplo yo cuando estaba en argentina he podido vender así cosas usadas un montón de veces o sea miles de pesos en su momento y he vendido por ejemplo computadoras celulares celulares sobre todo los iphone usados se vende súper fácil porque la gente ya las pc por lo menos lo que es el usuario final las pc normalmente las dejan de costado y la gente la mayoría es para usa el teléfono para mirar no sé vídeos en youtube y listo no trabaja con la computadora en cambio las empresas si vas a poder vender las computadoras y bueno y si es usadas y funcionan no pasa nada así que bueno igual tienes diferentes tipos de niveles de empresas empresas obviamente que generan millones de dólares no van a estar comprando equipos usados pero si vos tenés empresas que son pequeñas enormemente la mayoría de las empresas pequeñas por ahí te pueden comprar así productos usados y no lo van a estar pensando dos veces acá normalmente en eeuu las empresas que ganan millones y millones de dólares todos los años lo que hacen es venden todos los productos por ejemplo las computadoras celulares y todo eso tienen una una política interna de la empresa que cada tres años cambian el producto entonces vos por más que tengas que el producto esté funcionando bien que vos ve yo a veces veo el laptops que están pero impecables están pero parecen que fuesen nuevas y las venden porque bueno es política la empresa y listo y así todo y así cada tres años así cada tres años y listo celulares tabletas lo que sea y ya está entonces por ahí si uno puede agarrar ese tipo de productos lo puedes vender y están impecables por ahí tiene obviamente no va a ser el último modelo pero para la mayoría de la gente le puede llegar a servir así que bueno esta es un poco la idea para que sepas que es el producto usado y las cosas los pros y las contras que vos vas a tener de este tipo de cosas así que bueno igual como siempre obviamente no vas a tener usar o sea no vas a tener garantía del fabricante que vas a tener garantía por ahí de la empresa que te lo vende que solamente que te da 30 días así de cortesía como para que pruebes y te quedes tranquilo que el producto anda y nada más y listo así que bueno ahora después nos vemos en la próxima clase en la playlist como siempre vamos a hablar de qué productos retornados así que bueno espero que lo hayas disfrutado cualquier duda déjalo abajo y nos vemos en la próxima y y y y y y y